Sus síntomas principales son el dolor o molestia abdominal, la hinchazón abdominal y la alteración del hábito intestinal como estreñimiento o diarrea. Suele manifestarse con recaídas sin que exista una enfermedad orgánica de base que lo explique. La clave en el diagnóstico es primero descartar infecciones, tumores, divertículos, pólipos, o sea, es un diagnóstico de descarte. Después de que ya se descartó algo orgánico, ya uno queda con ese diagnóstico de colon irritable. Desafortunadamente, hoy en día es muy frecuente por el tipo de alimentación. Las comidas chatarras empeoran estos síntomas, los fritos, cómo se alimenta la gente por el trabajo que es muy desordenado, o sea, debe haber una regularidad, debe haber mucho consumo de agua, muchas veces no se puede por el trabajo, debe haber buen ejercicio para evitar o por lo menos mermar los síntomas, lo que no se da, mucho sedentarismo. O sea, hoy en día la sociedad está llevando a que estos pacientes con el síndrome de colon irritable cada vez sea más abundante. El síndrome de colon irritable no tiene cura, pero sí un tratamiento que mejora la condición del paciente. Ustedes vean, la clave del colon irritable es los síntomas. ¿Qué le molesta a usted? ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento debe ser individualizado. Habrá pacientes con lo más importante para ellos es el dolor, dolor, desmide el tratamiento. Habrá personas que lo más importante, lo que más incomodan son los gases, los gases. Otros, el estreñimiento. Otros a toda hora con diarrea. Entonces, dependiendo de los síntomas va el diagnóstico. Ojo con lo siguiente. En una persona mayor de 50 años, empieza a manifestar dolores del abdomen bajo o alto. Ojo con el diagnóstico de colon irritable y ya. No, un paciente de 50 años debe uno descartarle primero que todo otras patologías que son gravísimas, como el cáncer de colon. De no ser tratado de manera adecuada, esta enfermedad puede generar en la persona no solo molestias, sino problemas serios en su calidad de vida. No, el colon irritable no degenera en cáncer nunca, pero su calidad de vida. O sea, un paciente, por ejemplo, un paciente salió a una vuelta en las fiestas del maestro por ahí y empieza a malestar. Se le pone el estómago como un tambor que dice la gente, como si estuviera en embarazo, si es una mujer. O sea, le acaba su calidad de vida. Entonces, mire, lo importante es que el diagnóstico adecuado, después de descartar cosas como diverticulosis, pólipos, muchas cosas, y un tratamiento y es de por vida. Y no es solamente medicamentos. No, hay que ayudarle con la dieta, pues uno ya habla con el paciente, se mira a ver qué es lo que hace el paciente, él nota que le cae mal porque uno no puede decir, no, me quites los lácteos. Hay gente que no es intolerante a los lácteos. No, a mí la leche no me cae mal, entonces ¿para qué se la va a quitar? O los fríjoles. No, a mí los fríjoles no me dan nada. O sea, cada paciente es individual. Y es muy importante decirle al paciente que es de por vida. Uno, el colon irritable no se alivia. Se controla y maneja una calidad de vida excelente, pero no se alivia, es de control.